Otro de los temas importantes que ocurrió en la semana corta fue prácticamente el final de la etapa de prueba en el jury de enjuiciamiento de magistrados de la Nación que juzga por presunto mal desempeño en sus funciones al suspendido juez federal de Mendoza que además tenía competencia electoral. Me estoy refiriendo al juez federal Walter Bento. Hubo una etapa de pruebas en donde se escucharon testigos propuestos por las partes tanto por la acusación como por la defensa. Hubo una etapa de alegatos en donde la acusación pidió la destitución del magistrado. ¿Por qué? Porque ellos entienden que no tiene probada su buena fe o tiene una falta de rectitud para continuar en el cargo de magistrados. Y obviamente la defensa pidió la absolución al igual que el propio magistrado cuando dio sus últimas palabras. Ahora, el 8 de noviembre, será el turno del jury en donde determinará el veredicto si el juez Bento se le levanta la suspensión y vuelve a sus funciones o si es destituido. Vamos a hablar justamente con el abogado que representó al magistrado. Vamos a hablar con el doctor Mariano Fragueiro Frías. Buen día, doctor. Gracias por atendernos en este fin de semana largo. ¿Cómo anda? Por favor, no, muy bien. Todo muy bien. Tratando de descansar un poco, ¿no? De días muy intensos. Sí. De un lado para el otro y por distintos puntos del país, ¿no? Exactamente. Tratando de llevar un poco de justicia también como abogado, ¿no? A los distintos puntos. No, le cuento que si no hicieran lugar a la remoción, él pidió una licencia sin goce de sueldo hasta que termine el juicio oral. Con lo cual no se reintegraría al juzgado, ¿no es cierto? Porque nos pareció que, digamos, es incompatible estar en un juicio oral y firmar resoluciones, procesamientos, detenciones, no es del todo decoroso, digámoslo de esta manera, ya que le gusta tanto usar este término al juzgado y el juiciamiento, y sobre todo a la acusación. Bueno, aclarémosle a los oyentes que el juez Bento está, por un lado, juzgado penalmente en un tribunal de Mendoza, que se lo acusa de distintos delitos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, y por el otro lado se juzga si actuó o no correctamente en sus funciones de magistrado. Y este es el jury del que estamos hablando. Claro, nosotros lo que hicimos es oponernos a que lo que es materialidad a dilucidar en el juicio penal, ante el tribunal oral, no podía ser reeditado acá como una causal de mal desempeño. Con lo cual lo que quedaba son pocas cosas para juzgar si es mal desempeño o no. Por ejemplo, no haber declarado unas bicicletas y un reloj, y alguna cuestión más, obtención de un crédito, y alguna cuestión más, pero no eran tantas cosas. Pero bueno, veremos. Haber ido, perdón, haber ido a un hotel casino, no al casino, porque no hay ninguna foto, no hay nada que diga que fue a una mesa de blackjack o a la ruleta o a los tragamoneras, sino que fue a un hotel en donde hay casino. Sí. Por eso yo que me alegato de... A ver, doctor, lo corrijo, lo corrijo. Fue a un hotel donde hay casino y es Las Vegas. Yo estuve en Las Vegas. Las Vegas es todo casino, digamos. Sí, pero Rosati estuvo dando una conferencia con Rosencrantz en el hotel casino de Catamarca, y nadie dice, nada, en el Conrad han ido... Escúcheme, la asociación de magistrados tiene 16 convenios con hoteles casino, y no hay que... no pueden ir, para mí es un disparate que no puedan ir. Una cosa es que los hoteles tienen casino, una cosa es que se les juzgar al casino, y habitualmente, encima, los jueces que lo escuchan, y son muchos, saben de qué estoy hablando. Sí, sí, sí. Es habitualmente, pero alojarse en un hotel con un casino... Está claro. ...y eso es mal desempeño, estamos en peligro. Y sabe otra de las cosas que le imputan es no haber declarado bienes que superan los 5.000 pesos. Yo le digo, guarda a los jueces, que hay muchos que deben comprar una colita de cuadril, vale más de 5.000 pesos, y no la vayan a fijar, porque la van a tener que declarar varias veces. Tal cual, tal cual. No, es un disparate, la verdad que lo ha dicho... A ver, se pusieron de acuerdo la línea K con el PRO para llevarlo a juicio a Bento y demostrar que el Consejo de la Magistratura funciona perfectamente, y después de seis años no hubo... el único juez que incurrió mal desempeño es Bento, el resto, nadie... todo está bien. Seis años hace que no se instituyan a un juez. Sí, sí, realmente lo positivo es que este evento es como que reparó la grieta. Reparó la grieta. Se han puesto de acuerdo, está Ailade, con la gente vinculada al PRO, y bueno, claro, se han puesto de acuerdo, han superado diferencias, qué sé yo, no sé. Sí, obviamente, vamos a poner las cosas en claro, Bento llegó por un partido justicialista tradicional, todos indican que es de la mano de un señor que se llamaba Mazón, y obviamente enemigo de la cámpora, enemigo de un montón, y bueno, está a cargo de un juez, de un juzgado que tiene competencia electoral, y los juzgados con competencia electoral son bastante codiciados por la política. Ahora, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto lo saben. Usted tiene muchos oyentes del Poder Judicial y saben que lo que estoy diciendo es correcto. Es rigurosamente cierto. Es así, es así, es así. Bueno, y usted que litiga también en la provincia de Buenos Aires, ni que hablar lo que vale el juzgado federal con competencia electoral que tiene el doctor... Vamos, Padilla. Exactamente, el ex juez federal de Dolores. Sí, sí, acá hay, algunos no están cubiertos, pero hay muchos, cada provincia tiene un juzgado electoral. Absolutamente. Bueno, son juzgados, ahí pasan las listas, los que aspiran a competir en la democracia, y bueno, hay, y pasan cosas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, pero esto es realismo puro. Bento no tiene anclaje. Y le voy a decir algo más. Tendrían que reflexionar acerca de poner jueces en provincias que no son de la provincia, porque no tenía un solo amigo, no tenía nadie. Era porteño, fue a Mendoza, lo nombraron juez, qué sé yo. Y me parece que deberían reflexionar los que designan a las personas de darle quizás una prioridad a los que son locales. Obviamente siendo idóneo, ¿no? Usted sabe, doctor, que importantes políticos, y además importantes magistrados, que muchos de ellos deben ser amigos suyos, me han dicho, en una provincia la jerarquía es el gobernador, el jefe de la policía y el juez federal. Sí, y el cura. Ah, y el cura, exactamente, el obispo. Pero es así, lo que dice usted es así. Pero bueno, él no tenía ninguna pertenencia, digamos, un porteño que lo designaron en Mendoza. En serio, yo pensaría de acá más, y no darle un poquitito más de participación a la gente que desarrolla la carrera judicial en cada una de las provincias, ¿no? Obviamente siempre que tenga idoneidad y todos los demás requisitos. Pero bueno, le ganó el concurso a personas aspirantes que eran de Mendoza, que habían desarrollado una carrera judicial en Mendoza. Y doctor, usted tiene mucho olfato, mucha experiencia en esto. ¿Qué expectativas tiene? La verdad que, si fuese por cómo fue los alegatos de defensa y lo que fue la acusación, estaría optimista. Pero hay un sesgo de ponerle el hombro al Consejo, ¿no es cierto? Y más si se han puesto de acuerdo todos, digamos, los que... Porque ¿cómo se integra el jurado? Se integra por dos diputados, dos senadores, dos jueces y un abogado. Ahora, lo que es, digamos, el estamento del poder legislativo es uno de la mayoría y uno de la minoría. Y en este caso, en el Consejo se pusieron de acuerdo todos en suspenderlo. Para mostrar... Y vuelvo a decir, para mostrar que el Consejo de la Magistratura funciona bien. Pero bueno, las expectativas... Y no sé si son demasiado alentadoras. Si la decisión fuera basada en los hechos y las pruebas y demás, no tenga ninguna duda que lo tienen que no remover, o sea, no deberían removerlo. Y por otro lado, él pidió una licencia y cuando termina el juicio oral, que todos los días aparecen cosas nuevas, desfavorables a ese evento, bueno, ver si corresponde o no removerlo, porque si lo condenaran es posible la remoción. Usted sabe que hay tres causales. mal desempeño, delitos cometidos en la función y crímenes comunes. Con lo cual, si lo condenaran, lo tienen que remover. O sea, que es innecesario. Lo que están haciendo ahora, sinceramente, le digo, es una parodia. Es para dar una señal de que funciona una institución que es muy criticada. Ahora, doctor, el 8 de noviembre, ¿está bien? ¿Es correcto decir que llega el veredicto o llega la decisión del jury? Sí, 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 está bien, pero están deliberando y van a decir si corresponde la remoción o no hacer lugar a la remoción. Así dice la ley. Y si lo llegaran a destituir, ¿automáticamente queda preso? A ver, hay una prisión preventiva que se ha suspendido porque tiene fueros. Con lo cual, sí, sí, más allá de los planteos que se puedan hacer y si se puede o no plantear un recurso extraordinario contra la decisión del jury, que en principio diría que la ley dice que no corresponde, que es instancia única. Pero bueno, estos serán todos temas técnicos, pero en los papeles, sí. Pero es que va a presentar, no es que no se va a presentar. Le digo esto porque... Va a afrontar el juicio. Claro. La condición que le pusimos nosotros también, ¿no? Y él estaba de acuerdo. Le digo esto porque el otro día leía un fallo de casación que avaló las prisiones preventivas de dos imputados en la causa que está tramitando en Mendoza. Sí, en realidad yo leía exactamente lo mismo que usted y no entendía qué pasaba. Lo que pasa es que en realidad tienen vigencia las prisiones preventivas. En el caso de esas, lo que hizo se prorrogó la vigencia por más de dos años. Se la prorrogó por seis meses más. Es decir, el juicio oral debería terminar en seis meses, entre los seis meses de la prórroga. Pero no es que... Esa fue la decisión de la casación, ¿no es cierto? Se ve que hubo un planteo y alguno... Esta causa, mire, yo le voy a contar, el contrato se sustenta en 16 condenados que declararon en dos arrepentidos que mintieron en un muerto y en el que asesinó al muerto. En el que asesinó al muerto. Sí. Una cosa... Es una cloaca aprobatoria lo que han hecho. Pero bueno, hay que afrontar. Mire, yo cuántas veces lo dije, hay que afrontar esto, hay que ir al juicio. Bueno, el tema es ver cómo termina. Yo siempre soy optimista y además el Poder Judicial te da la posibilidad de recurrir a otras instancias para que realicen las resoluciones, para bien o para mal. Doctor, yo abuso de usted, de su generosidad en este fin de semana largo y de paso le pregunto, lo cambio de tema y le pregunto. Hace unos días, la sala primera de la Cámara de Casación Penal Federal finalmente decidió reabrir las causas Otesur y Los Aluses y también el pacto de entendimiento con Irán. Usted estuvo en estas causas y pregunto, ¿cómo sigue a partir de ahora? Muy querido. La verdad que para hacer vísperas de semana larga, mejor dicho, de fin de semana y de feriado es una pregunta complicada, pero bueno, la voy a tratar de contestar. Para Doña Rosa, para Doña Rosa. No, es complicadísimo. El tribunal que falló tenía una integración que, porque uno de sus miembros, que pobre es la que se supo, creo que de mayor envergadura de cuántos años tenía, que son 75 siendo una mujer, se la desplazó porque... Si la coqueta está en el horno, pobre doctora Figueroa. Sí, pobre mujer, porque no se debe haber hablado más de la edad de una mujer que de la pobre doctora Figueroa. Pero bueno, la cuestión, más allá de eso, el tema es que ¿qué pasó? Que durante tanto tiempo que tuvo recursos, decidieron, los dos que quedaron, fallar cuando ya no podía intervenir la doctora Figueroa, que después fue reintegrada por el Senado, se le aprobó el acuerdo y por el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? No se sabe cómo queda esa situación, porque la verdad que si bien con dos votos es, digamos, aceptado la concurrencia como para emitir un fallo, en realidad tenía tres integrantes, con lo cual hay una serie de planteos que yo no sé cómo van a terminar, porque es una situación que yo no la viví nunca. Sí, permítame que, voy a ser un insolente porque, discrepar con un penalista de su nivel. discrepe, discrepe, la verdad porque yo no lo entiendo muy bien a lo que pasó. El fallo, el fallo, en realidad, este fallo se tendría que haber firmado en noviembre del año pasado. Obvio, con la doctora Figueroa, esperaron que cumpliera dos años. O sin la doctora Figueroa, porque la doctora Figueroa, digamos las cosas como son, se tomó, se fue de viaje a ver al Papa, se tomó dos meses de vacaciones, todo para, y sabemos que las medidas dilatorias que se toman los jueces federales, digamos, y con dos firmas, tranquilamente, o sea, que yo hago responsable de la dilación de estos fallos, no solo a la doctora Figueroa, al doctor Barrotaveña y al doctor Petrone también, porque ellos también permitieron la dilación. Claro, sí, no puedo estar en desacuerdo con usted, ¿qué quiere que le diga? Ahora, yo creo que la opinión pública merece explicaciones. Si en realidad la doctora Figueroa estaba dilatando el pronunciarse en las deliberaciones, tendría que estar escrito en algún lado. Claro, exactamente, exactamente. Yo coincido con usted. Ahora, lo que no puede pasar es que... Algún funcionario judicial tendría que haber puesto a hacer una nota y ponerla en el expediente, como corresponde. Exactamente, exactamente. Yo coincido con usted. Coincido con usted. Ahora, miren la incertidumbre que estaba, que no estaba, que el Poder Ejecutivo le amplía el acuerdo. La verdad que se entiende, yo siempre digo, ¿qué pasa? La sociedad ha dispuesto a entregarle al Poder Judicial que administre la justicia. Ahora, se me dice que se le expliquen bien las cosas, porque yo no sé ni cómo explicárselo a su audiencia. La verdad que no sé por dónde empezar. Sí, y usted sabe que siempre caemos en lo mismo. Y usted también hoy lo dijo. ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué justo a Bento? Y bueno, porque alguno tiene que caer, digamos, pero la realidad es que tendrían que caer 55, más. Y lo grave no es que caiga Bento, sino que los que no caen es lo grave. No, pero escúcheme, este consejo que pidió la suspensión de Bento fue el mismo que juzgó la conducta del doctor Geminiani que según lo que dice, yo leí la prensa, no conozco el tema, pero tuvo no sé cuántas horas retenida a una persona que no quería hacer algo que le ordenó. Y como dice el doctor Lugones, que integra el consejo, le hicieron un chachá en la cola y seguí siendo juez. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cuál es la vara? Tal cual, tal cual, tal cual. No existe, es que no todos somos iguales ante la ley. Oh, coincido, parecería que deberíamos hacerlo, pero no lo somos. no lo somos, no lo somos, no lo somos. Es muy probable que si usted o yo pasa un semáforo en rojo, tengamos más pena que la de muchos. Olvídese, pero escúcheme, entonces pasan cosas, o nos normalizamos institucionalmente, o bueno, vamos a seguir así, después no nos quejemos, ¿no? cuando nos llaman la atención en algunos episodios sociales, no hay de qué sorprenderse. Decía, no todas las cosas son por, digamos, por generación espontánea, también, los representantes de los políticos, los representantes de la sociedad, todo eso generan estos contextos que son bastante adversos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Ahora, doctor, volviendo, y la última, prometo que es la última, volviendo al memorándum de entendimiento con Irán, al principio se inició por traición a la patria, después se cambió la calificación, encubrimiento agravado, pero hubo personas detenidas, incluso a usted le tocó defender y sacar en libertad a uno de los detenidos, digamos, ¿no? Ahí está Oscar Parrilli, está Juan Martín Mena, está Luis de Lía, está Alan Bogado de Espea, está Carlos Zanini, hay varios, Cristina Fernández, obviamente. Y digo, ¿cómo sigue o cómo se retoma esta investigación después del sobreseguimiento revocado? No sé, tendremos que ir a un juicio oral, y lo que quiere decir a un juicio oral, tendremos que ir a un juicio oral y aceptar lo que pase. Mi defendido está dispuesto a ir a un juicio oral, ahora, veremos que, esperemos de que sea aceptado, porque no hay manera de que terminen condenados en este tema. Lo que es muy grave es que la gente crea que este es el juicio de la peor de los atentados que sufrió este país con la AMIA. Bueno, tiene vinculación, pero... Vamos a dar pobre a los familiares y las víctimas. Esto es otra cosa, esta causa está parada, no pasa nada, no se juzga a nadie, no hay nada. Esto es otra cosa, es el acuerdo, si hubo o no, el cubrimiento. Ahora, y la causa, en donde hay que darle una explicación a la sociedad de cómo fue, qué pasó, quiénes estaban, quiénes no estaban, qué pasa. Queremos esto, es una cortina de humo para distraer lo que tiene el derecho, no solamente la sociedad argentina, porque los que murieron son argentinos, sino los familiares. Absolutamente. ¿Y para cuándo? Absolutamente. Doctor Mariano Fragueiro, Filias, gracias como siempre, le mando un abrazo grande, de verdad, sincero, que tenga un lindo domingo y termine bien este fin de semana largo. Bueno, muchas gracias y saludos a tu audiencia y sabe que, la verdad que es un placer hablar con usted que conoce los laberintos de tribunales, no sabe la diferencia que es cuando uno puede mantener una charla con usted. Le mando un abrazo, gracias, ¿eh? Abrazo.